Continúa en el uso de la palabra la diputada por Tierra del Fuego, Carolina Jutrovic. Gracias, señor Presidente. Bueno, como sucedió ya previamente en esta misma jornada, nuevamente estamos debatiendo un proyecto construido colectivamente por muchas organizaciones, cientos de organizaciones canábicas, también diputados y diputadas que vienen trabajando y vienen militando la ampliación, en primer lugar, del uso terapéutico del cannabis, al que ahora se le agrega la recuperación de una actividad productiva que es la del cáñamo. Y digo recupera porque, como también se ha dicho aquí previamente, es un cultivo que se fue perdiendo porque se estigmatizó en función de meter todo en la misma bolsa, todos los tipos de especies canábicas y la verdad que nos perdimos la oportunidad de sostener una actividad económica que es de importancia para nuestro país en las condiciones que estamos, que siempre necesitamos seguir generando actividad económica y empleo. Seguramente esta no es la ley que muchas organizaciones canábicas esperan y que muchos ciudadanos y ciudadanas esperan, seguramente se puede seguir perfeccionando, pero es un avance importante en función de los marcos regulatorios que se vienen trabajando desde 2017. En el caso del cáñamo sabemos que es una industria que va a generar oportunidades de desarrollo sostenible para justamente la producción de bioplástico y eso tiene un potencial económico que según nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo nos dice que entre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyectan 10.000 nuevos empleos, 500 millones de dólares en ventas en el mercado interno y más de 50 millones en exportaciones anuales. Y me parece que eso es un punto a tener en cuenta, no será la panacea, pero todo desarrollo productivo es importante hoy por hoy en nuestro país. También quiero destacar por otro lado y reconocer justamente a esos cultivadores solidarios, así no sé si cabe ponerle ese nombre, pero esas pequeñas cooperativas, esas pequeñas asociaciones y esas personas empáticas y solidarias que se encargan hoy donde el Estado no llega, donde los marcos regulatorios restringieron muchas veces esa posibilidad, se han hecho cargo de asistir con ese trabajo gratuito, como dije, ese trabajo solidario de sostener a muchas personas que por sus dolencias, que por sus padecimientos necesitan el cannabis para mejorar su calidad de vida y lo hacen gratuitamente y desinteresadamente. Y en esto voy a hacer un reconocimiento en particular a organizaciones de mi provincia, Tierra del Fuego, voy a nombrar a Raíces de Fuego y en ellos el reconocimiento a todas las organizaciones fueguinas que hacen esta tarea, que hacen este trabajo, como dije, donde el Estado aún no puede llegar. Segundo, finalmente, me parece que cada instrumento legal que producimos en esta Cámara, que promueve acciones y políticas públicas, que conjugan la palabra respeto, libertad, cuidados, salud, calidad de vida, producción, generación de empleos, todas esas palabras juntas, la verdad que justamente nos permiten avanzar como sociedad, nos permiten, por supuesto, con no poco esfuerzo, porque conjugar esas palabras significan un gran esfuerzo, abandonar prejuicios y miedos. Y repito lo que dije, en parte, lo que nos sucede con lo que sacamos hace un ratito, lo que votamos, que fue la ley de respuesta integral al VIH, a la hepatitis viral y las ITS. Creo que tomando esa actitud es la única manera de construir una sociedad con más libertades, con más equidad, en definitiva, con más justicia social. Y también esperemos que podamos transformar en ley este proyecto de cannabis industrial y medicinal. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Jutrovic.